Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer Y me puede curar, mi cáncer de amor Cumbia Nova Pache Club, ay mami, un sentimiento Y eso es, para Juan Ríos Morales y su mejor amiga, la güerita Allá en San Maquion y Japa ¡Bonito! Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me puede curar, mi cáncer de amor Que tan mal me corte, mi corazón Que me tienes tanto rencor Y me ves muriendo, por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me puedes curar, mi cáncer de amor Otro año pasó, muriendo voy No lo olvides, mi corazón Que me puedes curar Dándome tu amor Música Si me deja morir mi corazón No lo olvides, mi corazón No lo olvides, mi corazón En mi corazón En mi corazón Un recuerdo de amor, me llevaré Y con él me consolaré Y quizás mi amor, feliz seré Medicina de amor, feliz seré Medicina de amor, feliz seré Quiero de ti, porque tú eres la mujer Que me puede curar, mi cáncer de amor Que me puede curar, mi cáncer de amor Mi cáncer de amor Mami, vaya tu bonito Robert el Nova, te saluda Música 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 Cumbia Nova Música 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 Música